Enmoja los cavadores sacan la rubia con brío y en la pedraja los hombres se emborrachan con el vino y en la pedraja los hombres se emborrachan con el vino En la aldeña patadas espalamos al contigo en el arano los cabos que los guisán con el vino y en el arano los cabos que los guisán con el vino en esa vida el tiempo con los de un tema y en la aldeña patadas se emborrachan con el vino y en la pedraja los hombres se emborrachan con el vino en la aldeña patadas y en la aldeña patadas en la aldeña patadas Para pasar a cojeces hay que pasar por la vaca, y ahí están los valentones, todos llenitos de trampas. Y ahí están los valentones, todos llenitos de trampas. Tengo que te escucho veras, el mejor de la espalda, feliz cala, belloquilla, y entre el mundo a tu acala. En salcios de los melones, en verminas calabazas, en chanillos buenos bozos, y en la fresca y en la alzama. El chanillos con los bozos, y en la fresca y en la alzama, y en el divino españoles, y en el cual no me acordaba. En el tiempo los melones, salen las bocas piñatas, en el tiempo los melones, salen las bocas piñatas. Para ti te contaré, veinticinco pueblecillos, empezando por mojados y acabo en el carracillo. Empezando por mojados y acabo en el carracillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!